Hola amigos de YouTube, hoy os vengo a contar un nuevo tutorial, en este caso es como actualizar televisiones de Samsung, en concreto el modelo es LE40C650. Bien, para poder actualizarlo primero nos tenemos que descargar el firmware, nos vamos a la página web de Samsung, arriba a la derecha lo buscamos por modelo, el modelo que queramos, en este caso ya os comento que sería el LE40C650, que es el que voy a actualizar, y una vez descargado el firmware, que en este caso para este modelo ocupa 133.9, le damos a ejecutar, cuando le damos a ejecutar nos indica una ruta para extraerlo, lo podemos cambiar, yo en este caso lo voy a dejar tal cual, y una vez extraído nos dejará esta carpeta con una imagen, por lo visto, o con varios archivos como podéis ver, y lo que es la televisión lo entiende como si fuera una imagen. Pues bien, esto, yo lo que voy a hacer es que lo voy a copiar, aunque también lo podéis cortar, vais a un pendrive o disco duro externo, lo pegáis en la raíz, es decir, directamente, según entráis en el disco, pues lo pegáis ahí, ahí mismo, o sea, no creáis ninguna carpeta, ni nada, lo copiáis tal cual, y una vez que lo tenemos, pues nos vamos a la televisión con el disco duro o con el pendrive, lo conectamos por USB, y ya pues simplemente es darle la opción de actualizar, no obstante, ahora os mostraré como se realiza. Una vez hayamos puesto el dispositivo, nos dará la actualización del software, le seleccionamos, nos dará que está explorando el USB, en este caso, pues nos indica que puede tardar más de un minuto, lo que voy a hacer es ahora adelantar un poco lo que es la imagen para que se dé más risa, y bueno, una vez que lo encuentre, que puede tardar un poquito, pero bueno, ahora lo veremos, nos dará una opción. Bien, pues ya lo tenemos, nos leemos si queréis el texto, pero vamos a ver que va a actualizar la nueva versión, le damos a aceptar, y una vez que le demos a aceptar, lo que va a hacer el televisor, es empezar un contador de un 0% a un 100%, y a continuación, lo que va a suceder es que se va a reiniciar automáticamente. Una vez que se reinicie, pues ya tenemos el dispositivo actualizado. Así que espero que os haya servido el tutorial, yo os dejo mientras para que veáis como carga, y nada, espero que os haya gustado el tutorial, que os sirva, like, comentario, suscribiros, y cualquier cosa, pues me podéis dejar un mensaje. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!